No es Jason, es Julian. ¿De qué hablas, Nana? ¿Quién es Julian? Tu madre. Tenía tres bebés en su vientre. Julian debió ser tu trillizo, pero al final solo tú y Jason nacieron. ¿Por qué? ¿Cómo la partera nos explicó? No. Tú, Cheryl, habías absorbido al tercero. Te lo comiste. Eso, eso no puede ser cierto. Penélope estaba devastada, así que adquirió ese muñeco y decidió criarlo junto con ustedes dos hasta que dejaran de ser pequeños. Niños, en ese punto, Julian fue llevado al ático. Así que, ahora que el muñeco volvió, el espíritu de Julian está rondando esta casa. ¿Y qué otra explicación podría haber? Que tú y Nana Rose estén coludidas. ¿Y con qué fin Nana y yo haríamos eso? No lo sé, amor. ¿Para hacerme ver que es mejor que Jason esté aquí? ¿Para que lo desenterremos y lo sentemos a la mesa? En la capilla sería aceptable. ¿Y si tú, sí, trajeras aquí a Jason? ¿El embrujo terminaría? ¿Te desharías de ese muñeco y lo enterrarías en la tumba de Jason? Sí, acepto tus términos. ¿La непraximoo mejor que te gustaban? ¿Nos vemos que así? ¿Loivotando una idea de acuerdo? ¿Tú, lo ven al. ¿Te darme a cenar? ¿De algún momento más? ¿Drí, weakened, sí? Gracias.